Buenas tardes hoy es 31 de diciembre del 2015 vamos a despedir este año con un último vídeo hoy les traigo un cóctel de frutas también va a llevar crema va a llevar bomboncitos de estos pequeños para esta receta vamos a ocupar yo compré de esta marca de frutas vamos a ocupar de esta crema también de la daisy de crema ácida una lechera cerezas vamos a necesitar también coco rallado nueces y de estas otras semillitas vamos a ocupar pasas manzanas dos manzanas verdes dos manzanas este rojas tres peras los bocconcitos que le dije aquí previamente ya tengo este ya tengo la fruta en este bowl aquí tengo un sartén porque lo que voy a hacer va a ser este darle color al coco rallado lo vamos a hacer un poquito dorado y ahorita lo que voy a hacer es picar todas las frutas y ahorita les muestro bueno miren aquí ya estoy disqueguisando vea el coco rallado esto es para que quede más tostadito ay chicos disculpen que mis niños andan peleando un carro ahí se escuchó el ruido ahí feo pero bueno volviendo a lo mismo aquí estamos este con el coco rallado el coco se lo pueden poner así como viene en la bolsita se lo pueden poner así también pero para que les quede bonito como un color más bonito vamos a buscar ese color cafecito doradito y va a quedar mejor ahí en él ya mezclado con todo con las frutas ahorita les mostramos ya al final y lo que hice fue mezclar las cremas le puse deis y le puse la mitad de este de 3 libras le puse a libre y media le puse una lechera y yo te estoy poniendo de ésta estoy poniendo ya pero yo creo que no se va a necesitar todo el bote este no que se va a ir la mitad y es a gustos a conforme ustedes lo van lo van probando si no quieren más dulce o así yo pienso que con una con una lechera queda perfecto no queda muy dulce ni simple porque no me gusta también que de por si la fruta dulce y que lleven muy dulce esto pues no y ahorita estamos picando las peras y las manzanas un poco así queda queda de este color y queda bien crujiente acá esto no va en la receta pero bueno les quiero mostrar aquí tengo ponche y aquí igual un ponchecito que hay luego le estaré traiendo la receta bueno aquí este bo que está aquí es de este y esta es de la manzana verde la manzana roja y la cereza y la pera se la vamos a poner vamos a moverle bien a mezclarle creo que este bo está muy pequeño para todo esto esta ensalada es el cóctel o como le quieran llamar es muy buena como para cuando hacen cumpleaños a veces quieren acompañar el pastel o queda muy bien esa va muy bien o también típica para la navidad y año nuevo la gente la hace mucho bueno ya que está todo eso ahí vamos a echarle el coco creo que vamos a hacer lo voy a a mixear en dos bols porque esto está muy es mucho le vamos a poner los boconcillos a que no queden ni uno en la bolsa ok y aquí vamos a ponerle pasas es a gusto de ustedes van a poner lo que ustedes más les guste si no les gustan pasas pues no se las pongan yo no soy mucho de pasas pero así en esta fruta si me gusta ahora vamos a poner la crema voy a poner la mitad porque tuve que hacer dos dos bols porque era mucho este es un postre muy muy fácil y pues económico porque la fruta que viene enlatada no es muy cara nomás se compra unas dos manzanas peras y fácil miren así quedan y ahorita les voy a mostrar como lo presentaría chicos y van a decir ustedes y que pasó con las nueces dios mio se me olvidaba se me olvidaba las nueces esto es muy importante que lleven las nueces pero pues todo tiene solución se puede volver miren vamos a moverlo porque la semillita sea de la preferida que ustedes le pongan eso le da un toque bien rico y esto va a la refri que este a la refri unas unas dos horas por ahí para que se sienta bien y este quede friecito y así como el postre y la crema también espesa un poquito más miren así queda y ahorita les muestro como lo serviría miren este esta era digo este es el resultado final así sería como yo lo serviría a mis invitados hoy le puse una fresa como estilo rosa y una cherry una cereza espero les guste esta receta pues esta va a ser la última receta de del 2015 nos vemos en el 2016 primeramente dios dios me los bendiga gracias por todo el apoyo que me han dado a desde hace tres meses que abrí este canal se los agradezco mucho y espero que me sigan apoyando en el 2016 que yo también les estaría apoyando a ustedes gracias feliz año nuevo y que dios me los bendiga siempre y si van a tomar por favor no vayan a manejar porque no así no causan accidentes a otras personas que a lo mejor van manejando bien y viene un borracho y les pega y pues no no es justo así es que si toman aunque no deberían de hacer no deberían de tomar pero se quedan en casa que dios me los bendiga y nos vemos a la próxima y 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